¿Por qué apoyas y por qué vives en una sociedad enferma? ¿Por qué te acostumbras a una sociedad que vive en la cultura de muerte? ¿Por qué permites y te callas cuando se habla de aborto, cuando se habla de eutanasia, cuando se lastima la dignidad de los hombres y de las mujeres en este mundo? ¿Por qué permites que muera tanto inocente? ¿Por qué me persigues? Hoy te preguntan, ni a mí, ¿por qué? ¿Por qué nos acostumbramos a esta sociedad que sigue flagelando a Jesús? A esta sociedad que le sigue escupiendo la cara, que lo sigue apedreando, que lo sigue clavando en la cruz. ¿Por qué? Es una pregunta que hoy nos tenemos que hacer. El mal de este tiempo, el verdadero mal de este tiempo, es el pecado de omisión. No es el mal que hacen los malos, y que salen todos los días en las noticias, y que nos lo pasan 20 veces para que tengamos miedo y vivamos con miedo. Ese no es el verdadero mal, el verdadero mal es el bien que no hacen los que nos decimos buenos. Ese es el verdadero mal de este tiempo. Ver cómo va ganando terreno el demonio, ver cómo se están destruyendo y desmoronando nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestra dignidad como personas. O refugiados en una religiosidad que no nos lleva a ningún lado, que nos hace sentir bonito, que nos hace tener un poquito de paz, que nos hace sentirnos alegres, pero que no nos da el verdadero valor para salir a la calle, para salir al mundo, y ser lo que le pidió a él. Porque ahora quiero que sigas escuchando lo que te va a decir el Señor. Me he manifestado a ti. No uno que haya sido de otra manera con alguien. Con nadie, con ninguno de aquellos que fueron capaces de dar su vida, después de haber escuchado a Jesús. No pudo haber sido de otra manera. Y las palabras que Jesús le dice a Pablo, es, me he manifestado a ti, para que seas mi servidor y testigo. ¿Mi qué? Mi servidor y testigo. ¿Qué quiere Jesús que seas tú? Servidor y testigo. Su servidor y su testigo. Por eso está hoy aquí. Y por eso quiere verdaderamente mostrarse a ti. Y quiere llenarte de él, para que seas su servidor y su testigo. A mí me encanta decirle a Wilfredo, él no es músico. Mi hermano Néstor, no es predicador. Yo no soy predicador. Y si hago eso en primer lugar, estoy pero si bien perdido. Yo tengo que ser primero, servidor y testigo. Y ya en ese servicio y en ese testimonio, Dios me regala el don de la predicación, adelante. Es la herramienta y el instrumento que yo voy a utilizar para ser verdaderamente servidor y testigo. ¿Quiénes de ustedes quieren hoy entregarse al Señor, hoy escuchar y atender su palabra? Si vino a sanar, si vino a liberar, si vino a darte todo lo que le dio a Pablo. Pero antes, antes de haberle dado algo, le dijo, quiero que seas mi servidor y mi testigo. Nosotros aquí estamos al revés. Pedimos, 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 pedimos. ¿Y quién de nosotros viene al sagrario o se levanta todas las mañanas y en lugar de empezar a pedir, cambia su oración y dice, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué mensaje quieres que lleve? Servidor y testigo. Que levante su mano, que hoy quiera ser servidor y testigo del Señor. Que se pongan de pie. Que se junten, para acá lo que les va a tomar un video y quiero que ustedes digan, júntense, júntense, para que salgan todos. Para que no se me escape nadie. Yo estuve en Nueva York y les dije, aquí, Señor, hay servidores y testigos tuyos. ¿Qué les pide hoy el Señor que sean? Ser mejor y testigo. ¿Y tú quieres ser para el Señor? Ser mejor y testigo. Bien, toma asiento, por favor.